Hora y Minuto, presentado por Discovery Kids. Somos hora. Y minuto. Y juntos marcamos el tiempo en el reloj. Las doce, hora de almorzar. Las doce se marcan así, con ambas agujas sobre el número doce. Nos vemos en unos minutos. O en unas horas. Tomas and Friends. Creando vías hacia grandes destinos. Tomas la locomotora. Escrito por el reverendo W. Audrey. Querido Christopher, aquí está tu amigo Tomas la locomotora. Él quería salir de su estación para ver el mundo. Estas historias te dirán cómo lo hizo. Espero que te gusten porque tú me ayudaste a hacerlas. Tu padre que te adora. Tomas y sus amigos. ¡No amigos! ¿Cómo podemos hacerlas? ¡No Jet de la Cámite! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Gracias por ver el video.